Desde hace 183 años, en una tierra sin igual que nos atrapa en la llanura, se viven experiencias únicas que sólo se disfrutan en la capital del pie de Monte Llanero, en donde las raíces y la cultura te invitan a soñar. Esta es Villavicencio, biodiversa, con identidad llanera, multicultural, llena de sabores, patrimonial y un destino que enamora. ¡Villavicencio te espera! ¡Vívela y enamórate!